Bueno, pues resulta que ahora vuelven, supuestamente, a ser los adalides de la defensa del pequeño comercio, para cuando gobiernan apostar decididamente por las grandes superficies comerciales que ahogan justamente al pequeño comercio establecido. Sorprende, o ya no tanto, la costumbre del Partido Popular de decir una cosa desde la oposición y hacer justamente otra desde el gobierno, del mismo modo que se cansan de supuestamente bajar impuestos cuando hacen oposición para después subirlos todos cuando gobiernan.